Con un alto acatamiento, sobre todo el transporte, bueno, eso significó también un gran acatamiento también en el área de educación. Fue una medida bastante fuerte en la provincia de Misiones. La gran mayoría de los docentes adhirieron a este paro nacional. Hubieron otras problemáticas como la falta de transporte, el colectivo... Efectivamente, al adherir todo el sindicato de transporte, eso también dificulta, por supuesto, la llegada a los lugares de trabajo. Así que, sí, fue importante el paro. ¿En Posadas fue la ciudad donde más se sintió? En realidad, nosotros estuvimos recorriendo toda la provincia de Misiones, no solamente Posadas. Así que, en lo que es el sistema educativo, se sintió fuertemente. En este caso, ministra, acompañando en efectividad que tiene que ver con la escuela de robótica, en el marco también de lo que es la importancia. Hace poquito en la legislatura también tuvo dictamen lo de la educación disruptiva, teniendo en cuenta las TIC también. Sí, realmente esta línea de trabajo es importante rescatar por varias razones. Primero, por un trabajo articulado entre la Cámara de Mujeres Empresarias, la ONG, que trabaja el programa de chicas en tecnología, y la escuela de robótica con la Cámara de Representantes. Ese trabajo en red es clave justamente para fortalecer esta idea que tiene que ver con impulsar, motivar y ayudar a las chicas a que descubran aquellas vocaciones que tienen que ver con conocimientos vinculados al área de tecnología, al campo de la tecnología, y puedan encontrar un espacio donde desplegar esas habilidades. Y, en segundo lugar, por lo que decías recién, que tiene que ver con la temática específica, y que tiene que ver con habilidades que son muy, muy exigidas en el siglo XXI, y que no solamente el sistema educativo formal, sino estas propuestas no formales, también posibilitan el desarrollo de esas habilidades. Respecto a este proyecto que obtuvo dictamen, ¿cómo comenzaría a implementarse en la provincia? Bueno, en realidad venimos trabajando ya en programas educativos de innovación, que justamente trabajen sobre la cuestión metodológica en la enseñanza, y que permitan realmente acceder a estas metodologías disruptivas, a romper con el esquema tradicional del aula, a resignificar el lugar y el papel que tienen los entes, el alumno, la institución, la comunidad que rodea la escuela, y a promover, a partir de todo eso, promover no solo propuestas de enseñanza, sino fundamentalmente propuestas de aprendizaje significativo y de alto valor e impacto social. Así que el sistema educativo espera y recibe con mucha expectativa este proyecto de ley, futura ley, como para poder seguir articulando todas estas líneas de trabajo. ¿Se ha destacado de nivel nación el trabajo que está haciendo en Misiones? Sí, realmente lo que hay que destacar aquí es que la comunidad escolar de la provincia de Misiones, independientemente si se trata de escuelas de gestión estatal, escuelas de gestión privada, de ámbitos rurales o de ámbitos urbanos, hay una comunidad de docentes que viene hace muchos años capacitándose, que viene trabajando en proyectos de innovación, y eso va generando justamente esta mirada de un sistema educativo que busca innovar. Por último, Ministra, resultados, evaluaciones que se hacen a partir de las evaluaciones a aprender a nivel nacional, hablan de los chicos en la primaria que les va mejor en el estudio, cuanto mayor es la capacidad de estudio que han tenido los padres, terminados en la secundaria o estudios terciarios, informes que vienen desde Nación. Sí, en realidad, además de las evaluaciones específicas en las áreas de conocimiento, hay un cuestionario que se aplica en cada uno de los operativos del Aprender, que busca relevar información sobre el contexto socioeconómico y cultural del alumno. Bueno, nosotros en la provincia de Misiones estamos teniendo un trabajo muy fuerte y sostenido en lo que es educación de adultos, justamente llegando no solamente a los niños y a los jóvenes, sino también a los adultos que en su momento no tuvieron la oportunidad de culminar estudios primarios y secundarios, poder hacerlo. Tanto desde escuelas de jóvenes y adultos, el CIPTED, en fin, distintos proyectos que buscan justamente encontrar dentro del proyecto de vida de los adultos también el espacio y el tiempo para seguir estudiando y capacitándose y ese es un desafío importante que lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo.